Bueno, esta mañana, después de los resultados de ayer, lo que se preveía para hoy, lo que en parte se ha cumplido, en Estados Unidos los futuros del Dow iban a estar hasta 900 puntos abajo, Japón, en el mercado perdió 5%, el promedio de las pérdidas de los mercados asiáticos fue del 3%, aquí se preveía también un desplome en la Bolsa Mexicana de Valores, que se cumplió en este momento, la Bolsa Mexicana de Valores está perdiendo casi mil puntos, no, más de mil puntos, mil 38 puntos, el 2.14 puntos en este momento, y que haya 47.432 puntos, y esta mañana, desde la noche se anunció, darían un mensaje conjunto al gobernador de los bancos, Agustín Garza y el secretario de Hacienda, José Antonio Mil, a las 7 antes, antes de que abrían los mercados, para tratar de tranquilizarlos, lo que pues no ha ocurrido, porque le digo, la Bolsa pierde más de mil puntos, y el dólar intercambiario ha caído de los 18.30 que cerró ayer, a los 19.94, es decir, casi un peso 50, le aprecio mucho al gobernador del Banco de México, Agustín Garza, que me ha aceptado esta llamada, Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes, un gusto en saludarte. No, te pregunto cómo estás, porque yo estoy desolado. Bueno, pues, este, yo creo que en eso, en eso, ese sentimiento lo compartimos, pero bueno, pues aquí andamos, este, en la trinchera. Dime, gobernador del Banco de México, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son nuestras debilidades ante el triunfo de Trump? Bueno, realmente, como ya hemos dicho y como dijimos en la mina, pues este es un tema, lo que vivimos ayer en la noche, hoy en la mañana, pues era un riesgo que se veía a venir, y el cual, pues, lo tomamos en serio y nos hemos venido preparando. Bueno, realmente, pues, la economía mexicana está fuerte, digamos, ya mencionamos en la mina todo lo que hemos hecho, las coberturas de petróleo, la línea de crédito flexible, la acumulación de reservas, asegurarnos que el sistema financiero esté fuerte. Realmente el punto importante de hoy en la mañana era precisamente recordarles al mercado todo eso, pero lo que es todavía más fundamental es que reiteramos las autoridades nuestra convicción de que en caso de que fuera necesario, conforme a información fidedigna que vayamos teniendo, de que es necesario reforzar los fundamentos de la economía mexicana, lo vamos a hacer. Ese es el propósito fundamental. ¿Por qué? Porque, como tú dices, todavía hay algunos riesgos, y esos riesgos, pues, todavía los desconocemos, porque sabemos quién es el presidente electo, sabemos que ha dicho algunas cosas en el pasado que son de gran significancia para nuestro país, pero no sabemos cómo esos puntos o esas aseveraciones se van o no a traducir en acciones de política específicas por lado de nuestro principal sociocomercial. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, dependiendo, estamos obviamente contando nuestros fundamentos, tenemos toda una serie de políticas preparadas en caso de que sea necesario, pero no podemos nosotros ejecutar nada, o sería un poco irresponsable ejecutar algo sobre las rodillas sin tener esta información adecuada. Entonces, vamos a seguir insistiendo en tener fundamentos económicos sanos, y conforme la información y los eventos se vayan desplegando, pues, ya iremos, en caso de que sea necesario, pues, ir también desplegando la respuesta de política, que sería la adecuada desde nuestro punto de vista. Estoy hablando con el doctor Agustín Gárquez, el doctor Agustín Gárquez, gobernador del Banco de México, pero dime, Agustín, ¿cuáles son los riesgos que tú ves con el arribo de Trump para la economía mexicana? Bueno, los riesgos, pues, es decir, si se materializa, por ejemplo, un sentimiento proteccionista, si realmente inhibe la inversión de empresas extranjeras en nuestro país, si de alguna manera se interrumpe o se dificulta el flujo de remesas hacia nuestro país. En el corto plazo, pues, no vamos a ver nada de eso. Digamos, obviamente, todo esto va a ser sujeto a que, primero, él se convenza de que esas son las medidas que quiere tomar, y que lo pueda hacer una vez siendo presidente, pero, digamos, esos serían los riesgos fundamentales. ¿Ves algún riesgo más? ¿Qué es lo que te preocupa a ti, como gobernador del Banco de México, del triunfo de Trump? Bueno, por un lado, hay una buena noticia, que yo creo que ese era un tema que nos traía muy preocupados, y como se dice coloquialmente, con el Jesús en la boca, digamos, el hecho de que se usara el peso como una manera de cubrirse, muchos inversionistas que ni siquiera tienen posiciones en pesos ante un triunfo de Trump. Esa circunstancia en los mercados ya se acabó. Ahora, lo que viene hacia adelante es qué es lo que va a ser desde un punto de vista fundamental. Entonces, digamos, un tema, un causante de volatilidad se ha apagado y pueden surgir ahora nuevos. Entonces, lo que tenemos que realmente esperar, pues, es realmente cuál va a ser, por decirlo así, la baraja que vamos a enfrentar hacia adelante y poder ir respondiendo oportunamente. Eso es realmente lo que ahora nos tiene ocupados y preocupados. ¿Hay fichas suficientes? Sí, la verdad que sí, tenemos más de 175 mil millones de dólares reservas, 88 mil en la línea de crédito flexible. La banca está sana, hay liquidez en los mercados. Entonces, ayer el peso se comportó, sí, con mucha volatilidad, pero no se descarriló el mercado. Entonces, yo pienso que fue un buen inicio ante este escenario, pues, que sí, no era nada deseable, ¿no? En fin, repito, la desolación, el nerviosismo. Tú no estás, vamos, tú no eres un hombre que te ponga nervioso, te conozco, pero sí, digo, es esta sensación de shock, de desolación. ¿Cómo recibiste tú el momento del anuncio del triunfo? Bueno, pues, como tú y todos los mexicanos, ¿no? Pero bueno, pues, ni modo, este es el escenario que nos tocó vivir y hay que enfrentarlo, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, pues, lo queremos enfrentar con seriedad, pero también con realidad para usar mejor los instrumentos de política que tenemos y que las consecuencias de todo este evento, pues, sean las menos dolorosas para nuestro país y de preferencia, si pueden ser buenas, pues, ¿por qué no? ¿Hay futuro después de la victoria de Trump? Yo creo que sí, yo creo que el presidente electo muy pronto se va a dar cuenta de que en este mundo globalizado, en un mundo que se está organizando más en regiones, pues, este, contar con las ganancias de comercio y de interacción con México son al fin del día para el bien de los Estados Unidos. El hecho de que seamos los segundos socios, el segundo destino de exportaciones de Estados Unidos es algo que Estados Unidos no puede dejar ir. Entonces, yo espero que la razón prevalezca y que, pues, sí podamos establecer, digamos, un diálogo y una interacción positiva con Estados Unidos. Pues, que así sea, Agustín, te aprecio mucho que me hayas contestar el teléfono en esta tarde, insisto de desolación. Gracias. Gracias a ti, Joaquín. Muy buenas tardes, doctor Agustín Garces, gobernador del Banco de México.